Nuestro Estado necesita una ley de ingresos y un presupuesto de ingresos aprobado por el Congreso del Estado para lograr certidumbre y poder hacer una planeación del próximo ejercicio fiscal. De no lograrlo, estaríamos condenando a nuestro Estado y sus municipios a que el 2023 sea un año de incertidumbre financiera y litigios. Nuestras solicitudes son tres muy concretas. Número uno, que el Gobierno del Estado publique las reformas al Código Fiscal autorizadas por el Congreso de Nuevo León que protegen a los municipios y a los particulares de ataques, embargos de manera ilegal. Segundo, modificar la fórmula de distribución de participaciones federales entre los municipios de Nuevo León. Esto con el propósito de que los municipios más pobres, con menos recursos y menos margen de maniobra, reciban mejores ingresos para hacer de Nuevo León un Estado más igualitario en la que todos los ciudadanos tengan acceso a un presupuesto público para ir avanzando en sus necesidades. Y número tres, conforme el Gobernador lo ha planteado a nivel federal, es tiempo de hacerlo a nivel también estatal. Avanzar en el municipalismo, en el federalismo sustentado en el municipio autónomo. Por eso, respetuosamente exhortamos al señor Gobernador del Estado que a su regreso del viaje de Estado que está realizando por Europa, convoque de nuevo al diálogo. Es su responsabilidad construir acuerdos, lo podemos lograr. Todavía quedan algunos días del mes de diciembre. Hagamos un último y mejor esfuerzo. Le pedimos respetuosamente, señor Gobernador, que escuche, que reciba las solicitudes que hacemos los municipios. No son imprudentes, ni son caprichos, ni son cuestiones insensatas. Estamos, por supuesto, dispuestos a escucharle para que sus observaciones también sean tomadas en cuenta en el Congreso de Nuevo León. Juntos podemos darle a nuestro Estado una prueba de que tiene políticos de distintas fuerzas capaces de lograr unidad en la diversidad. La fórmula es sencilla. Solamente hay que hacer a un lado intereses de grupo, visiones personales y anteponer el interés superior de Nuevo León. Nuevo León y sus municipios necesitan certidumbre financiera. Necesitamos ley de ingresos, necesitamos un presupuesto de ingresos autorizado. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.